¡Bien! ¡Bien! Tenemos alrededor de 500 javas, aquí pueden ver. Y esta es una parte de la zona de tablado, ¿no? Donde podemos identificar. Más adelante, por favor, acá vamos a poder ver la zona de vines, que básicamente está para lo que es repuestos, accesorios, productos chiquitos. Entonces, todo nuestro proceso de picking es con radiofrecuencia. Este es un almacén automatizado. Vamos por acá, por favor, acompáñenme. El packer es como un control. Recibe la mercadería, que se posiciona en esta parte, ¿de acuerdo? Y en función, uno a uno, va escaneando cada producto. También se controlan los pesos. Y en función, aquí tenemos unas cámaras que grabamos todo el proceso de packing. ¿De acuerdo? Ya terminando el proceso de packing, ya pasa a la zona de staging. A nivel de todos nuestros packs en la región, es que nosotros tenemos una metodología de QCDP. ¿Qué es el QCDP? Es un cuadro de mando, la cual diariamente manejamos seis indicadores, básicamente, para poder medir un poco la operatividad del equipo. Que básicamente acá se mantiene en seguridad, básicamente la S, calidad, costos, para ver cómo vamos con los costos de manera diaria, el delivery, el environment, básicamente el medio ambiente y personal. Ok, vamos a asegurar que logramos como las diferentes áreas perfectamente. Y después también no perdemos aquí nuestro compromiso de servicio a nuestro cliente y a sus clientes también después. También con Bosch tenemos una relación muy linda, de muchos años. Estaba mirando ayer, entonces cuando comenzó Bosch en Alemania, con su innovación, estaba en 1886. Y nosotros como Kuro Lager comenzamos en 1890, cuatro años después. Entonces todo en Alemania, entonces una trayectoria. Me imagino también que comenzamos como, casi tal vez más que cien anunciados por punto, en diferentes partes, mayormente como en Alemania. Y hoy en día también es uno de estos días donde ahora mismo estamos creciendo con nuestro socio Bosch, como en otro país, ahora mismo en Perú. Ya tenemos comparaciones de almacenaje e distribución con ustedes en Colombia, en México, en Dubái. Y esperamos también de crecer mucho más. Amor, gusto, soy responsable para nuestro clasca andino, que son los países Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y ahora mismo acá, entonces en esta linda oportunidad, un momento como extraordinario para nosotros, con nuestro cliente Bosch, donde estamos comenzando aquí, inauguramos nuestra operación de Bosch para Perú. Tenemos una trayectoria con Bosch, también a nivel global, muy larga, muy amplia, por muchos años, mayormente también en el parque aéreo y en el aritmo internacional, pero también en almacenaje y distribución que estamos haciendo acá. Específicamente aquí en Colombia, nosotros hemos trabajado aquí en una relación con Bosch por muchos años, exitosamente para el parque almacenaje y distribución. Comenten, ¿cómo va? Ustedes comenzaron una alianza con Bosch. ¿Qué tiempo duró y cómo vienen trabajando con ellos? Sí, los procesos son, vamos a decir, bastante largos. Entonces, aquí comenzamos de hablar hace como un año pasado. Entonces, hace como seis meses que entonces implementamos esta operación, que es una operación comenzando básicamente en cero y después hay la transición de otras áreas entonces para acá, para consolidar todos los servicios de Bosch aquí en un almacenaje. ¿Cuál es la expectativa que tienen con el desarrollo de esta alianza? Sí, a mí, para nosotros es primero un cliente muy importante, estratégico también en el global, en nuestro país, en Colombia, también haciendo como otras cosas para Bosch aquí y también vamos a anunciar esto también pronto también. Y también para nosotros el crecimiento de nuestro negocio que llamamos Contract Logistics, entonces es almacenaje y distribución, es de Business Unit, es un paso también importante tener un cliente como Bosch dentro de nuestro portafolio. Nosotros trabajamos aquí en nuestro almacén un WMS, un sistema de almacén, entonces que nos permita exactamente, entonces no solamente haciendo como los procesos lo más eficiente, entonces para nuestros operadores y también evitar cualquier error. Entonces el sistema de nosotros es un sistema Kudonaga interno que no solamente usamos aquí en esta operación, usamos esto globalmente, lo implementamos acá con nuestros recursos también globales y regionales y allá nuestro sistema avisa entonces a la persona que tiene su handheld, entonces a dónde ir, a cuál ubicación, para buscar las diferentes partes para completar como un orden completo para un cliente. ¿Cuál sería su mensaje para las empresas que no han trabajado con ustedes y también para sus propios clientes? Sí, nosotros siempre somos una empresa muy transparente, muy honesta con nuestros clientes, también para avisar entonces y para entonces planear esto también conjunto. Es un trabajo conjunto que también hemos hecho acá con Bosch, intercambiamos aquí muchas informaciones de antemano y también después también la planeación es conjunto y para clientes potenciales que no conocen todavía Kudonaga, tenemos aquí procesos, somos conocidos por procesos muy robustos, por operaciones muy claras y muy eficientes entonces en los diferentes países globales donde operamos aquí en más de 100 países. ¿Algo más que quisiera agregar? No, agradeciendo como a toda la comunidad aquí en Perú y a nuestros equipos y a nuestros clientes, toda la colaboración, fue fenomenal aquí el trabajo conjunto con Bosch. Hemos tenido mucha gente involucrada en este proyecto. Para nosotros la prioridad era que fuera una mudanza exitosa, limpia, brillante, estupenda, lo conseguimos. No ha sido una operación perfecta, hemos tenido muchos retos, pero la idea es esos retos resolverlos en el breve plazo. Que también para eso estamos aquí como KN. Así que, y lo otro es darle un gran gracias al equipo Bosch por su confianza. Porque nada de esto sería posible sin esa confianza, sin esa decisión ese día que se tomó. Yo digo, ok, vamos por KN, vamos a apostar por KN porque realmente ellos van a ser la realidad, eso que nosotros tenemos en nuestra mente, que tenemos que trasladárselo a su mente y luego hacerlo realidad. Entonces, eso es de mi parte y bueno, bienvenidos, hemos hecho un recorrido y cualquier duda estamos acá, cualquier sugerencia también estamos acá porque estamos siempre abiertos a escuchar cómo podemos mejorar. Nos encontramos con María Eugenia Barbero, ella es Country Manager de Perú en Cunanaga. Para nosotros sería muy importante este proyecto que inició con Bosch hace más de seis meses, desde finales del año pasado, que fue hacer este centro de distribución a medida del negocio que ellos tenían o tienen. Y bueno, que ahora inauguramos con mucha alegría, pero ha sido un proyecto que hemos trabajado en conjunto con ellos durante varios meses. ¿Cuál es? Lo hicimos realmente a medida de la necesidad de ellos. Bueno, Bosch para nosotros es un cliente importante a nivel global, tenemos operaciones con ellos, no sé, en Dubai, en México, en Colombia, ahora en Perú. Entonces, la relación con ellos es de muchos, de varios negocios, no solamente de almacén. Entonces, ellos nos convocaron a una licitación y bueno, terminamos trabajando juntos, ellos nos dieron su confianza y bueno, ahora estamos inaugurando esto. Coméntanos sobre la consolidación y el crecimiento que tendrán. Bueno, nosotros estamos apostando por el Perú, nosotros tenemos ya 26 años en el mercado peruano. Es nuestra idea continuar creciendo sin duda y seguir invirtiendo. Tenemos otros proyectos que esperamos consolidar y concretar antes del fin de año y también en el 2024. Estamos realmente muy contentos de seguir desarrollándonos acá. Bueno, el mercado de retail aquí en Perú es importante, en Latinoamérica también definitivamente. Es un mercado que se vio bastante afectado con la pandemia por lo que ellos se manejan mucho volumen de Asia. Pero ahora que la situación y las cadenas de suministro están más estabilizadas, nuestros clientes realmente más importantes están muy concentrados en ese sector. El e-commerce con logística es realmente vital. Hoy en día toda la parte del e-commerce a nivel global se aceleró por el tema de la pandemia. Entonces nosotros como Vinenagel en Perú hacemos ya estas entregas de última milla y de e-commerce, así como el tema del desarrollo de los Smart Stores y realmente creemos que ese es el futuro de la logística, sin duda. Coméntanos sobre las perspectivas que tiene la empresa para el 2026. Nosotros queremos tener un desarrollo importante. Nosotros somos líderes en la parte aérea y marítima en Perú hoy en día y en la parte de logística también tenemos mucha, mucha ambición de crecer y de desarrollar este negocio en los siguientes años. Como te digo, ya tenemos 26 años en el mercado y esperamos que sea mucho más. ¿Cuál sería tu mensaje a las empresas que no trabajan con ustedes? Bueno, aquí lo importante en el tema logístico es la confianza. Yo creo que esa es una palabra muy importante en la relación que se desarrolla con los clientes y nosotros realmente tenemos el cliente como nuestra primera línea de batalla y enfocados en satisfacer sus necesidades.